Hola, ya no me incendio Como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y el día de hoy tenemos un video especial, un video diferente a los otros Porque hoy quiero intentar algo Algo que me pasaron en un video en el que un chico de Estados Unidos O no se de donde sea, pero habla ingles Y muestra un glitch que el descubrio, o no se si se pueda llamar glitch, bug o algo Pero encontró la manera de poder surcar los cielos de forma ilimitada Y ahorita es lo que voy a tratar de hacer, a ver si yo logro hacerlo también Porque de verdad se me hizo tan divertido que dije, lo tengo que hacer en un video Definitivamente lo tengo que intentar hacer yo en un video Y para hacerlo, primero vamos a necesitar uno de estos ¿Por qué? Porque este va a ser como mi caballo metálico Pero ustedes saben que aquí en The Legend of Zelda si estás arriba de un objeto de metal Y lo quieres controlar con magnesis, pues simplemente se deshabilita, ¿no? O sea, no funciona Entonces para poder hacer este glitch Si se le puede llamar así, aunque no estoy seguro de que sea un glitch del todo Simplemente nos estamos aprovechando de la física del juego Vamos a necesitar otro objeto de metal para ponérselo encima a esta cosa Y que me sirva como asiento Y para esto creo que te voy a tener que salir de la aldea Vamos a ver Creo que aquí lo podemos intentar Lo único malo es que estos no creo que me faciliten el trabajo Voy a tener que deshacerme de unos cuantos Por ejemplo de ese de allá Muerto Me voy a deshacer de ese de allá Muerto Bien Y creo que ya sin esos Ya puedo hacer esto tranquilo Yo lo único que necesito es robarme una caja Ya, robándome una caja Es todo lo que yo ocupo Y mi cuenta se dieron No, uno sí me quiere ver Uno sí me quiere ver Pero no, 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 no Está muy lejos Está muy lejos Así que ni se le ocurra, señor Ni se le ocurra A ver, vamos a traernos esto por acá Ahora, esta caja de metal La vamos a poner justo encima del carrito este A ver, era algo así Luego te subes de este lado ¿Cómo era? A ver ¿Se puede o no se puede subir? Sí, sí se puede Sí se puede A ver, si logro subirme arriba de la caja Ya estará listo, eh Si logro subirme arriba de la caja Ahí está Ahí está Atentos Atentos A ver si me sale A ver si me sale Ahora tenemos que pescarlo así Y... ¡Oh! No, 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 no A ver, carrito Ven Es que estaba medio chueco el carro Creo que tiene que estar un poquito más recto Vamos a buscar un lugar un poco más recto Como por acá ¿Como por acá? Más o menos No, creo que sigue estando igual de chueco Y a ver si no se rompe la caja Porque si se rompe la caja Voy a tener que ir a conseguir otra Si cae demasiado alto Si cae de un lugar demasiado alto Se va a romper Voy a tener que ir a robarme otra Lo bueno es que hay varias Así que podemos hacer varios intentos Ahí está Subí a la primera Esto ahora sí se ve derechito, eh No sé ustedes Pero creo que ahora sí se ve derechito Y vamos Una Dos Tres Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Lo estoy logrando, mamá! ¡Ay, no puede ser! No, no se cae en mi carro Oh, se rompió la caja A ver, a ver, a ver Tengo que volverlo Soy el jinete de los cielos El día de hoy soy Epsilon El jinete de los cielos Tengo que robarme una más Tengo que intentarlo Ya me salió Ya me salió Ya por lo menos No sé cuánto tiempo duré en el aire Fueron unos cuantos segundos Pero Pero tengo que encontrar la forma De hacerlo eternamente Y para siempre O sea, de irme desde aquí Desde aquí hasta Cacarico volando Sin temor a la muerte, ¿no? O sea, ese tiene que ser el truco completo Si te puedes Si puedes atravesar todas estas montañas Por lo menos Por lo menos salir de la aldea Ese va a ser mi objetivo Si lo logro Ok, si no lo logro Pues ni modo O sea Vamos a darle cierto tiempo Al buen Epsilon A ver que lo intente A ver si lo logra Y si no lo logra Pues ni modo Ahí va Me pongo aquí Y listo Vamos, vamos 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 Lo logro Lo logro Vámonos Vámonos No ¡Se enchueca! ¡Se enchueca! Carajo Caí arriba de un Caí arriba de un ave Y no se murió Oh, ¿qué es esto? ¡Oh, ¿qué es esto? Bueno Por lo menos había comida en ese lugar Por si perdía la vida, ¿no? Poderla recuperar Carajo Ahora me tengo que regresar hasta allá Nadie me ve Nadie me ve hasta aquí Hasta aquí estoy libre Bien Es toda mía la caja Nadie se da cuenta Que me estoy robando una caja Esta vez sí me le ve muchísimo, ¿eh? Esta vez sí me le ve muchísimo Lo malo es que es difícil de controlar Ya cuando estás en el aire O sea Eh Se ladeas Y se ladea el carrito Estás perdido Y no sé Puede que haya una forma De manipularlo Para que no se ladee Pero pues Tengo que estar haciendo prueba y error ¿No? O sea, estarlo intentando Una y otra vez Hasta que le agarre el chiste A ver si lo logro Vamos Una, dos, tres Vamos, vamos, vamos ¡Eso! ¡Eso! ¡Elévate, carro! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Ay, carajo! ¡Y todavía me caí en la cabeza! ¡Otra vez! Y el chavo El chavo En el video que me lo pasaron Lo hacía ver muy fácil, ¿eh? O sea, como que él ya lo intentó Varias veces O sea, él Pues él lo descubrió O sea, él lo intentó Varias veces Bueno, en realidad No sé si él lo descubrió O sea, yo A lo mejor estoy mintiendo Y no lo descubrió él Pero bueno Eh El chavo Estaba mostrando Esta técnica Y lo hacía ver Bastante fácil Muy, muy, muy fácil Y yo, pues Creo que si Que si con él funcionó bien Es porque debe tener su maña, ¿no? Alguna técnica secreta guadalupana Que te permite Manipular el carrito Para que no se la dé A lo mejor ¿Quién sabe? A ver Una Dos Tres Vamos 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 ¡Bien! Lo logro ¡Ya! ¡Ya lo agarré! ¡Ya le agarré la onda! ¡Vámonos! A ver hasta dónde llego A ver hasta dónde llego Si me voy de Ciudad Goron Si me voy de Ciudad Goron Lo tendré hecho, ¿eh? Si logro irme de Ciudad Goron Ya estará hecho Ya lo controlo Ya sé cómo ¡Ya sé cómo! ¡No puedo creerlo! ¡Ya le agarré el chiste! Vamos ¡Date! ¡Date! ¡No! Esto es tan divertido La adrenalina de robarte De infiltrarte en un campamento Para robarte una caja Sumándole La diversión de surcar los cielos Montados sobre un Sobre un Una bestia metálica, ¿no? O sea Es la combinación perfecta De adrenalina, ¿no? No puede haber más adrenalina Más adrenalina que esto Vamos a poner la caja Esta vez tiene que salir todo bien, ¿eh? A ver, enchuequé el coche Enchuequé el carrito Así que Vamos a volverlo a acomodar En el lugar Porque creo que una de las claves Del éxito es que esté así Lo más derechito que se pueda Vamos a ponerlo Aquí la caja Justo aquí ¿Vamos? Esto está buenísimo, ¿eh? Esto está buenísimo No saben, me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo como 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 Link Me estoy divirtiendo como Link A ver, vamos Acá Voy a hacerme un poquito Más para atrás Ahí Creo que también La posición en la que tú estás Tiene mucho que ver Así que voy a tratar De ponerme lo más centrado En la caja que se pueda Y vamos a elevar esto Así ¡Vámonos! ¡Vámonos, Link! ¡Vámonos! Surcando los cielos Surcando los cielos Al puro estilo de Link ¡Ja, ja! Voy a pasar esto, ¿eh? Ahora sí Ahora sí tengo que durar Mucho más tiempo No sé cuánto duré Hace ratito Pero esto tiene que durar más Tiene que durar todavía más A ver Yo me puedo mover Me puedo mover Y no pasa nada Así que Creo que esa podría ser Otra clave del éxito Que yo puedo moverme Me voy a ir a la cima del volcán ¿En serio? ¿En serio, Link? ¿Te vas a ir a la cima del volcán? Esto ya duró ¡Ya duré más que antes! ¡Puedo llegar hasta donde está Rudania! No, pero es que Tengo que controlarlo Si lo jalo para acá ¡Sí! Le puedo como jalar las riendas ¡Epa! ¡Arre caballo metálico! ¡Tú ves! ¡Tú ves! Surcando los cielos ¿Puedo elevarme más? No No puedo elevarme más ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Eso está muy bueno! A ver, ahora ¿Cómo le hago para que avance más hacia adelante? A lo mejor así A lo mejor así Si lo dejo que baje un poquito Lo dejo que baje un poquito Que baje Que baje Y lo elevo ¡Epa! ¡Epa! Le cargan las riendas Y todo está listo ¡Ay! Esto está buenísimo Ya les voy a platicar Yo el secreto del éxito Cuando levantas el carro Mantén siempre En cuanto En cuanto le pones magnesis Mantén la palanca hacia arriba Todo el tiempo La palanca derecha Todo el tiempo hacia arriba Y con eso vas a manipular el carrito O sea, no la bajes En ningún momento la palanca Si la quieres mover hacia la derecha O hacia la izquierda Muévela ¡Pero no! ¿Qué pasó? Se quitó Se quitó Se quitó ¡Auxilio! Voy a caer en un volcán No puede ser No puede ser Ya había durado bastante Y estaba a punto de llegar A donde está ¿Dónde está el carrito, por cierto? ¿Hola, carrito? Nunca había caído de tan alto, eh Jamás en mi vida había caído ¡Ah! Me salvé Me salvé ¿Y el carrito? Carrito Ahí viene No me digas que es ese punto negro Que viene allá No me digas que es ese punto negro Que viene allá Creo que sí, eh Y viene ¿O es una ceniza? Creo que es una ceniza No, si es el carro Se está haciendo más grande el punto ¡Ja, ja! El punto se va haciendo cada vez más grande Y viene la caja también Vienen los dos, eh Creo que vienen los dos O sea, si lo pesco ¿Podré pescarlo? Si lo pesco Sería un máster, eh ¿Me caía la lava? No, estoy en el agua Ok ¡Ah! ¡Qué lástima! Quería pescarlo en el aire ¡Pero cayó! ¡Cayó el carrito! ¡Qué bien! ¡Qué bien salió esto, eh! ¡Qué bien salió esto! Por un momento Dije Ojalá Y no fuera Y no sea fail el video Y que no lo logre O sea, que lo intente 40 mil veces Y que lo Que lo intente 40 mil veces Y que no logre surcar los cielos En serio, estoy impresionado, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está este glitch! ¡Guj! Truco Lo que sea ¡Está buenísimo! Ahora sí, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Si tienes The Legend of Zelda E intentaste hacer este glitch Y te salió Déjalo aquí abajo en los comentarios Que yo estaré encantado De leerlos absolutamente todos Yo me despido Yo me despido por el día de hoy Achis ¿Y mi espada? ¿Verdad? Ni modo Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué cosas, eh! ¡Arre caballo! ¡Arre caballo! ¡Arre caballo! ¡Arre caballo! No, no se puede Definitivamente necesito algo metálico encima Un asiento de metal Ojalá hubiera una forma Podría haber algo Más grande Que se le pueda poner allá arriba O sea Una plataforma de De metal Hay puertas de metal Podría conseguir una de esas Y tal vez con eso Lo lograría, eh Muy bien Yo me voy a quedar aquí En las aguas termales Pero para eso me voy a Me voy a encuerar Me encuero Me encuero Bien, listo ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Qué rica está el agua! Agáchate, Link ¿No te puedes agachar? No, no se puede No, pues si no se ahoga Ni modo que se ahogue ¿Verdad, mi Link? ¿Verdad, mi Link? Ni modo que te ahogues ¡Ni modo! Surcando los cielos No puedo creerlo